Esta bandera dudaría todo, pero ya los colores de Perú se habían establecido para siempre, el rojo y el blanco. Si nos queremos acercar a la historia de los colores de nuestra bandera, quizás tenemos que leer a Mareno Felito Pasolano, que nos cuenta que San Martín venía de su campaña en Argentina y en Chile. De Argentina tomó el color blanco y de Chile tomó el color rojo. Pero el actor Fernández es un poco que descreve esta historia porque dice que los colores predominantes de la bandera de Argentina y la de Chile son por un lado el celeste y por el otro más bien la combinación de colores.